Seguimos con las clases del Bayro Academy. Importantísimo, la segunda forma de robar la red. Cuando la pelota les da mucho rebote, cuando rebota mucho y les queda adelante, está la oportunidad o bien con Chiquita, como vimos la semana pasada, o bien con un buen globo y tratar de tomar la red. Lo más importante en ese globo es tratar de tirarlo al centro de la cancha y lo más alto posible. Vamos a verlo a Maxi ahora, como él en este peloteo, al principio va jugando siempre sobre el rival y una vez que tiene la oportunidad de jugar el globo, como en este caso la pelota le da mucho rebote, con ese globo sí se viene para adelante y anticipa el tiro de la bandeja del rival. Como decíamos anteriormente, lo más importante es que el jugador, una vez que tira el globo, sea alto, profundo, y que ese globo le quede a la altura de la T en la pista para poder tener el tiempo suficiente y poder bloquear ese tiro tan importante. Esta es una forma difícil de tomar la red, pero seguramente muchas veces lo hacen y lo habrán visto. Practíquelo, que seguramente les saldrá muy bien y en su próximo partido estos puntos le darán algunos ganados.